Vamos primero con la actriz, ahorita voy con lo que acabo de leer, vamos primero con la actriz que borró el mensaje. En la misma entrevista con Jordi Rosado, Luis de Llano pues habla de que tuvo un noviazgo con Claudia Ramírez, la actriz de telenovelas, ¿no? Claudia Ramírez, que aquí la estamos viendo en pantalla. Dice una relación bonita. Ok, Luis, Claudia tiene otros datos. Claudia Ramírez escribió un tuit. Este tuit que estamos a punto de ponerles en pantalla, Claudia Ramírez lo borró, pero nuestros faranduleros no. Me amo a los faranduleros, están cañones, están cañones. O sea, hay alguien de nuestros faranduleros que dijo, él lo va a borrar. Él entonces le toma captura y efectivamente lo borró. Pero yo cuando veo una declaración así rapidito le tomo captura, no vaya a ser. Pum, pum. Ahí les va el tuit. Tuitazo, ¿eh? Ella tenía 21 años. Se está refiriendo a ella misma, ¿no? Sí. Había terminado una relación de dos años. Se refiere a la relación con Luis de Llano. A los dos meses se entera de que él ya estaba en otra relación con casi una niña. Desesperada, le habla por teléfono. Desesperada y sorprendida para reclamarle, él contesta. Ya no está tan chica. Ella le dice, podría ser tu hija. La conoces desde que tiene 10 años. Entonces, él le dice, estás loca y ardida. Así se normaliza y así se califica. ¿Pero para qué lo borra, hombre? Este mensaje lo publicó el 9 de marzo a las 12.25. Un día después. Después, cuando estaba estallando todo esto ayer. Sacha publicó esto el 8 en la noche. Exacto. El 8 de marzo en la noche. Esto fue a mediodía del siguiente día, ¿no? Entonces, el mensaje es clarísimo lo que está diciendo Claudia Ramírez. Sostuvo una relación con Luis de Llano. Después es del truene. Ella se entera que está saliendo con Sacha Sokol. Le habla y le dice, es una niña. La conoces desde los 10 años. Y le dice, eres una ardida. Ya no está tan niña. Pues él, él también con Jordi lo dice, ¿no? No me vengan con el cuento de que pobrecita niña. Ajá. Pues sí, pobrecita niña. Pues claro que sí le vamos a ir con el cuento, ¿no? Claro. Vianey Álvarez acá en Facebook nos manda Alex y producer, nos manda estrellitas, vengan a Guerrero Negro, baja California Sur a conocer a las ballenas. Les encantará. Muchas gracias, Vianey. Suena muy bonito. Qué padre. La ballena gris es la que anda por allá, ¿no? En estos tiempos. Claro que sí. Bueno, ahí les va lo que acabo de leer y lo que me acaban de contar. A ver, échale. Bueno, ayer, en Ventaneando, este, Daniel Bisoño dijo claramente, claramente dijo, hubo un aborto, ¿no? Eso lo dijo Daniel ayer. Daniel Bisoño dice que hubo un aborto del que tanto se ha mencionado de Sacha. Pues él lo confirma. Daniel lo confirmó. ¿Vale? En Ventaneando. Televisión abierta. Y entonces, aquí tengo yo un mensaje de alguien que me dice, me dice a Sacha, no la dejan regresar a Timbiriche, porque ya estaba manchada su imagen y ya el aborto y la relación con Luis no iba con la imagen del grupo. No, pues, ¿cómo? Me lo dice alguien a quien se lo dijo un Timbiriche. Ok. Cuando ella se va, le prometen regresar. Y luego le dicen, no, tu imagen ya no va con el grupo. O sea, que aquí hay todavía más fondo. Todavía hay más, muchachos. O sea, esta chica además sufrió la pérdida del grupo como, ¿te acuerdas que lo escribió? Sí. Lo puso. Sí, que aquí dijimos, ¿no? Que siempre pensamos que ella se había ido por su propia voluntad a estudiar. Y resulta que no. Que ella no quería abandonar. Ella no se quería ir, pero además ella se va bajo la promesa de, vas a volver. La traicionaron ahí, ¿no? Fíjense nada más cómo movieron los hilos, ¿no? Y la que perdió todo en esta historia fue ella. Perdió la inocencia, perdió la carrera, perdió el grupo, perdió, perdió y perdió y perdió y perdió. Y luego ya después volvió como solista y como muy mujer, ¿no? Hasta le decían la dama de negro o algo así. Ajá. La pusieron adulta muy rápido, ¿no? Cuando, por ejemplo, las demás pues fueron como de manera más escalonada, ¿no? A Sacha era como ya es adulta, ya así, ¿no? Hay unas que se quedaron en esa etapa, todavía están en los ochentas. Ajá, sí, sí, correcto. Y Sacha en aquellos tiempos, bueno. Entonces imagínense nada más frente a lo que estamos, o sea, estamos frente a una historia del terror. Lisbeth Cruz, muchas gracias por tus estrellitas. Muchas gracias. Y luego, fíjate nada más.